suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana primero le voy a le voy a dar gracias a Dios por estar aquí disfrutando junto a la licenciada y el conejo este contenido y también agradeciéndole a Dios por tener a usted ahí frente a la pantalla eh apoyando nuestro proyecto que humildemente lo hacemos desde República Dominicana para el mundo recuerde suscribirse activar la campanita de notificaciones usted dirá bueno pero Luis nunca le ha dado gracias a Dios por nada eh en este contenido antes de quiero agradecer primero la oportunidad que se nos ha brindado en la vida de nosotros tres estar aquí que quizá no en otras circunstancias ni nos hubiésemos conocido pero eh quiero agradecer esto y también agradecer el apoyo y la voluntad de cada uno de los fanáticos que están ahí eh siempre esperando el contenido de la licenciada Isabel Arceque esa introducción tuya solamente me acordó sábado de corporal sí hola sí porque he comenzado muy tranquilo con un verso bíblico con un fondo de una canción musical y después le metían un wiri wiri terminando esa oración y una bulla el sábado este corporal y ahora no porque yo voy a corporal chiquito yo también estaba chiquita no te pierdas no no chiquita no te crees no porque yo digo pero vea acá pero el corporal fue de los noventa bajito por ahí que se pegó pero bueno gracias a usted por estar aquí disfrutando el contenido recuerde suscribirse aquellos que no nos siguen pueden hacerlo también a través del facebook allá estamos como la meca urbana y el instagram actualizado que tiene el género la meca urbana síganos también estamos activos con nosotros acá la distinguida excelentísima señora de gala en el conocimiento psíquico y emocional de los seres humanos experta en la materia antidopaje claro y especialidad al titular claro especialidad una especialidad realizada en la universidad de la calle en la república dominicana con nosotros isabel alcequi le tengo una pregunta que es la que vamos a analizar en este contenido a través de muchos comentarios de fanáticos de personas que vieron a revolucion que se armó la república dominicana que si la mujer fue hospitalizada que se armaron el revolú ahí que si ya dio a luz que nació prematuro y todo lo demás vi comentarios y vi muchas personas alegando y esto quiero analizarlo porque a veces uno encuentra comentarios estúpidos pero también encuentra comentarios coherentes y que tú te quedas pensando pero verdad puede ser así tiene sentido sí y grandes personas a través de los comentarios en muchos de esos contenidos decían que ya y podría estar manipulando a no el doble a con esto de que está hospitalizada de que hizo quizá un desarreglo para tener que llevarlo a este extremo y que él tomara conciencia y que viene a la república dominicana y que él como que no tiene eso y oh parecen informaciones por ahí donde vemos a no el muy campante llevando su vida como que nada está pasando que es lo propio es de que por ejemplo cuando no sé si el conejo que tiene la oportunidad le avisaron que su pareja estaba en un proceso de labor de arranca para el hospital con ella una vez usted suspende todo una vez automáticamente de una vez en en este caso la última vez o sea mi hija más pequeña por el problema de la distancia pero como quiera yo estaba al pendiente desde que me dije está ingresada ya yo me desconecté del mundo y este contenido no es para menosprezar nada sino para aclarar y buscar un análisis en conjunto una explicación si usted entiende que se puede estar dando en este proceso algún tipo de manipulación hacia no el con esto del embarazo sí claro que sí y no necesariamente ella debió incurrir a hacer un desarreglo porque ya el desarreglo es psicológico el cerebro funciona de una manera que cuando tú quieres algo y tú eres una persona manipuladora y caprichosa como lo es ella tu cuerpo llega a enfermarse y más que está el plus de la vulnerabilidad que ella tiene con este embarazo que desde el principio de altos riesgos por la exposición que ella tiene en los medios y por la mala vida que ella se da y como estábamos hablando de estar en discoteca de estar expuesta a ese humo de la juca a toda esa gente todo eso estresa al bebé y le estresa a ella entonces una situación que se viene dando con ella y con su pareja que después que se fue su hermana y su mejor amiga dejaron de seguir a anuel en instagram también el mejor amigo de anuel la dejó de seguir a ella y el link que era el único de clan de anuel que quedaba que la seguía era del coro de como que le hacía el coro a ella sí me imagino que ese fue el que salió en el video aquella vez que hicimos reacción del que estaba con él desde la cárcel es un mejor amigo que una persona del círculo del muy íntima tú entiendes entonces tú sabes que también ellos dos se dejaron de seguir entonces todo esto todo esto puede ser que tú como mujer usé ese tipo de mecanismo de defensa y tu cerebro envía señales a tu cuerpo y puede ocurrir que el bebé le esté pasando una taquicardia fetal y por eso puede ser el internamiento tan y voy pregunta técnica mía yo no sé de eso y quise tenerla usted aquí para hacer esta pregunta la tenía guardada ahí en mi biblioteca mental porque puede pasar esto que le sucedió sea cuáles consecuencias provocan lo que le está sucediendo ya el link ahora mismo con esto de que fue hospitalizada o sea cuáles son los motivos reales de por qué una mujer tiene que salir corriendo en medio de un embarazo para el hospital porque por una amenaza de aborto por una amenaza de aborto puede ser por un tema renal de los riñones que se ven afectados por el crecimiento de la criatura tú sabes a veces los riñones se no tienen espacio para estar y puede ocurrir un dolor fuerte porque los riñones son un órgano que cuando duelen tú sabes que eso es fuerte entonces hay que internar a la paciente para prevenir y para tener la observación puede ser un tema totalmente psicológico que ella se sienta presionada que se sienta rechazada que esté asustada de que va a perder a su esposo entonces toda esa psicología que funciona en su mente ya lo transmite y lo expresa en su cuerpo entonces pueden haber muchos motivos no te puedo decir un motivo específico y mucho menos médico porque no tengo esa información sino estamos hablando de muchas variables pero la pregunta usted como mujer que es madre eso cuáles son las echazos del papá del hijo pero cuáles son también las causas de por ejemplo unas contracciones o esos tipos de las contracciones de la de la taquicardia fetal ocurren contracciones porque el bebé se acelera y quiere salir antes de tiempo entonces la taquicardia fetal es que el corazoncito del bebé sufre de un aceleramiento porque no hay un tiempo adecuado para él salir ok claro porque si si ella está perturbada si ella está ansiosa ansiosa llorando lo que sea se mostraba muy ansiosa en un vídeo que yo vi en una discoteca y ya lo manifestó que estaba con el nervioso que hay muchas personas que viven así y lo tienen normalizado y no es normal que tú tenga ese pie así porque eso es que tu cuerpo te está diciendo descárgate estás muy cargado descárgate entonces tú tú haces así como para mantener un equilibrio por eso es una crisis para tener para ello tú sabes que yo lo hago así conscientemente yo sé que lo tengo porque yo 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 he tenido eso desde siempre porque eso no 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 te pasa a ti que porque pasó algo sino que tú creas una costumbre de que por ejemplo si tu cuerpo si tú eres muy activo y en un momento tú estás tranquilo tu cuerpo y tu cerebro necesitan accionar movilidad movilidad exactamente en base a todo esto todo el mundo sabe el gran desarreglo que ha hecho ya el in desde hace dos semanas hasta la fecha de ahora que fue hospitalizada que se subió a una capota que se fue de teteo que estaba bailando que se subió en un yate está haciendo desarreglo desde que salió embarazada por el tema de la exposición y a los comentarios que ella se ve envuelta porque nosotros mismos aquí a veces a usted no nosotros usted usted responsable porque yo lo que yo dije el otro día nosotros somos los primeros aquí lo que yo digo lo que yo me va a referir es que a veces uno hace comentarios que ustedes dos se ríen yo digo algo espontáneamente ustedes se ríen la gente interpreta que nos estamos hablando de aparte de eso hay un programa internacional en miami que no voy a mencionar el nombre que se burla literalmente de él el gol de la flaca que es el mismo ese mismo entonces una persona que esté embarazada que esté vulnerable que esté experimentando este cambio que hemos venido analizando este cambio de vida que está experimentando ya el in para una embarazada no es fácil porque lo que más necesita una embarazada es paz porque ella está produciendo otra vida dentro de ella pero dale vengo con esta y yo también voy con entonces que usted cree que fue tan grande entre bueno en esta última situación entre ellos dos que ella tenga que recurrir recurrir a manipular psicológicamente a no el paque baje bueno hubieron varios rumores de que él se vio con la bichota en miami también está por el tema de que ya no puede viajar así la visita que ya no puede viajar entonces tú sabes que él tiene compromiso que él tiene que estar en miami está creo que hoy ahora ya era que estaba en 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 el vaina de jimmy fallo como se llama que se yo cuando se llama así mismo tiene algo que ver con tu sí sí el show de la noche el show de la noche el show de la noche el show de cómo se llama no me acuerdo como algo así así él estaba ayer entonces de ese compromiso que uno puede entender control es que anual también tiene una agenda ahora importante que su hijo eso es lo que iba a preguntarle ahora porque yo recuerdo escuché lo que voy a decir yo iba a tener la oportunidad de entrevistar a dar yankee en un momento de verdad sí con el disco prestige que le hizo media tour así yo fuimos yo fui a la capital estábamos en el hotel y toda la vaina que sucede tú sabes que yankee sufre de cómo se llama del azúcar de diabetes y en eso tiene ese momento él estaba pasando un proceso y semi se desmayó ahí presentar yo estaba yo tenía el turno de qué sé yo delante de mí habían cuatro medios yo era el número cinco en turno y todo bien iba fluyendo muy bien para todo el mundo haciendo su entrevista su buena se preparó un set acá en la república dominicana para él estaba promocionando el tema prestige en ese momento el disco entero perdón el disco sí el disco prestige y si va si va si va a ser una situación y automáticamente todo el mundo canceló todo lo que iba a hacer cancelaron a que república dominicana cancelaron en colombia cancelaron en méxico cancelaron todo lo que él tenía futuro en prácticamente un mes ahí mismo por un tema de salud por un tema de salud si yo recuerdo que hubo con un comunicado si un tema oye por un tema de salud que la salud es más importante que todo porque sin la salud tú no puedes hacer nada que eso prácticamente fue algo que él pudo podía controlar si en el sentido de tú vas a un médico te chequea papá dos días que república dominicana recupérese y hágalo trate de hacerlo suave no se presione mucho y quizá hubiese podido hacerlo realizarlo pero no se dio no se dio pero aquí ya hay una situación de que si hay un riesgo con ese embarazo sí y de que yo entiendo que a lo que ella y link lo que ella y link realmente quisiera más en la vida ahora mismo y que no esté al lado de que es que es algo totalmente natural biológicamente es natural porque el bebé tiene conciencia el bebé tiene sentido el bebé tiene alma el bebé siente entonces lo más natural es que en un momento tan difícil como este el esposo esté al lado dándole apoyo porque mira qué pasa ya ese bebé crea un trauma de rechazo porque él interpreta que el hecho de que su papá no esté al lado es un rechazo porque el bebé siente interpreta lo que la mamá siente bueno sí te iba a decir otra otra posible causa pero lo voy a decir por arriba para no ser tan cruel también hay muchos rumores de que un artista que real hasta la muerte tenía bajo su sello hace un tiempo estaba con él en la repartición de juguetes y esta artista que no recuerdo el nombre comenzó a subir algunas historias dando a entender que ella estaba con anuel entonces eso pasó el día que le estaba entregando los juguetes el internamiento de ella pasó esa noche al otro día puede ser que eso también afectará una chamaquita la artista así bonitica o sea que en conclusión todos los rumores de la bichota de que la ex de la mamá de pablito de que el artista usted cree que todo eso de esa de esa de esa de la que tú dices de esa de la que tú dices de esa de la que tú dices en puerto rico yo tengo entendido que no lo iba a firmar en un momento y por cuestiones con yaylin que yaylin no se pudo sintió como que estaba en peligro como que el hombre le iba también a firmar el contrato con el lapicero ella barro barajó todo eso y terminó que ellos se dejan de seguir y todo la veneno él ya había tenido esa música y ya estaba en proceso de firmar la chamaquita encaminada claro que quizá en ese momento él estaba en esos menesteres de conocer a yaylin y la vaina pero la tipa dominicana al fin se le metió los ojos estoy aquí y entonces ha causado esto pero yo no puedo decirte a ti de manera segura de que sea así porque yo puedo entender por ejemplo que esa chica estaba ahí por tratar no no por tratar porque hay personas que sí conocen el trabajo por ejemplo su nuevo talento en puerto rico que son del entorno de anuel y que pudo invitarla claro a mira vamos para allá no lo está ahí que sé cuánto tratando de buscar eso porque tenemos un ejemplo tenemos tenemos una situación aquí rara y difícil y es que nosotros bueno nosotros no los fanáticos asumen que porque una mujer está al lado de anuel ya es vayanuel por el comportamiento porque él es un infiel y un desleal pero escúchame eso es lo que tú interpretas entonces lo que yo estaba explicando ella ahora mismo está sensible está vulnerable está en una situación que cualquier comentario por más mínimo que sea le afecta como diré conejo que tú la quieres mucho bueno yo en lo particular le deseo que ella salga bien de todo esto que dios guarde la farándula tiene que ver con los personales no no claro que no nunca en la vida dios nos libre nosotros le desearíamos el mal a ella y la relación lo que sucede que tengo una relación de demasiada controversia donde solamente se ve mucho amor de una parte a otra y de la otra parte no entonces tenemos que decir que me sorprendió mucho que el periódico el caribe se hiciera eco de la noticia de que producción por favor ahí que el periódico el caribe se hizo eco de la noticia desde la del embarazo sin estar confirmado ellos fue que confirmaron dieron el el positivo de de que ella estaba ya siendo atendida y que había dado a luz de esta marca también el periódico hoy se se alocaron todos los medios se alocaron que ella dio a luz eso otra vez o sea cuando en el momento tú sabes eso a ella también le afecta la pone nerviosa los entendía eso porque con la intención de que se viralizó la información de que fue hospitalizada era de que ya estaba grave de emergencia hasta cadena de oración pidieron que es que cariño escúchame no hay nada más riesgoso que una mujer embarazada cuando uno se embaraza no tiene un pie en el cementerio otro en la tierra porque es algo de alto riesgo porque creando una vida que tú estás no es jugando entonces es posible que ya haya hecho alguna gravedad ya sea por un tema renal que tiene origen emocional ya sea por un tema de taquicardia fetal de que bebé se adelantó y quiera salir de manera prematura ya sea por una depresión ya sea por una crisis de ansiedad sea por lo que sea es riesgoso es riesgoso tú sabes todo lo que tiene que ver con una embarazada es uno a recomendación principal de usted para ya y link en este momento yo pienso que ella desde el principio del embarazo debió alejarse de los medios debió alejarse de la farándula debió ya lo hizo ya lo que regresó porque puede ser que ella se alejó de una manera que nadie sabía antes de antes de la noticia de que de cuando estaba en el rumor de que está embarazada ella se alejó de una manera que subiera foto desde el principio de año vieja tiene se alejó real pero entonces volvió a tomar su rienda cuando comenzó ya a publicar a salir a exponerse hace base en la event historia mira ella ella depende mucho de cómo está la relación con él para publicar entonces ella dependiente de anuel si ella depende de una manera de pero escúchame cómo es que ella depende porque si ellos están alejados por ejemplo ella no publica nada cuando ella se siente segura con él entonces ahí es que ella comienza a publicar porque ella todavía está en la etapa de demostrar que ella consiguió a ese galán bueno señor de su comentario ahí debajo activa la campanita de notificaciones yo creo que usted sea lo más sincero posible y al comentar pues ejecute un pensamiento coherente en base a lo que nosotros estamos tratando acá realmente como dice la licenciada ya él y la más viral está manipulando anuel doble a y que es válido la manipulación porque ahora mismo ella requiere de la presencia de él el mecanismo de defensa totalmente válido en esta situación el diagnóstico para mí es que todo esto emocional todos esos rumores de que la bichota de que todas las mujeres de que estaban con él se volvió una bola de nieve y el desenlace es este bueno y es una lástima que se hace recuerde suscribirse activa la campanita de notificaciones comparta este contenido en facebook estamos ahí arroba la meca urbana en instagram también y nada de sus comentarios seguimos acá esta es la meca urbana vamos activo suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana